¿Qué secretos le dan los jóvenes pintores para que sigan, para que sobresalgan? La única prueba que hay en la pintura, la única prueba del talento es la compulsión por trabajar. Eso es la prueba que uno tiene talento, que no puedes estar sin trabajar, porque hay un sentimiento de culpa cuando uno no, yo cuando no trabajo tengo un sentimiento de culpa, y ya Plinio decía, no le tiee sin línea, ni un día sin una línea. Ni un día sin una línea. Buen consejo, Maestro. Hay que trabajar, ¿no? Sin duda, en todo. En la vida, lo que le da sentido a la vida, lo que le da significado a la vida es el trabajo. Si no, es un ejercicio banal.